Buen día Antonio, estamos aquí en Villa Trujuy, partido de Moreno, porque aquí hasta ayer funcionaba una feria gigantesca, la feria Las Flores, que fue desalojada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y vos fijate en este momento cuál es el panorama, totalmente cortado, son 800 metros cuadrados que tenía esta feria, donde había de todo. Obviamente era un terreno ocupado, la justicia se tomó su tiempo para dictaminar el desalojo, y ayer se hizo efectivo, hubo incidentes con los puesteros, había gente que no quería salir de este predio, vinieron topadoras del municipio que todavía están aquí en este lugar, y vos fijate cómo quedó el panorama, chapas, amontonadas, todo el trabajo que hizo gente del municipio aquí, arrasaron directamente con todo, Antonio, había casi 2.000 puestos en este lugar, donde se vendía de todo, no decían, desde ropa, lo que suele venderse en las ferias de este tipo, había remedios, autopartes de dudosa procedencia también. Entonces, bueno, se decidió terminar con todo esto, predio privado, la justicia falló, actuó la policía, y obviamente los puesteros, algunos de buena fe, otros que había que cobraban, obviamente cobraban por estar aquí, los vivillos de siempre, bueno, o pusieron resistencia, y ahí sí tuvo que actuar la policía, y ahora está, todo el predio, 3 cuadras antes, está cortado por efectivos de la policía de la provincia, con un gran despliegue aquí, Antonio. Estamos viendo, Guille, te saludo. Sí, Carlos. Estrioni, ¿qué haces? Estamos viendo ahora las imágenes de lo que sucedió anoche, porque había muchísima gente, ayer a la tarde comenzó este desalojo, y lo que tenemos que contar es que cuando van a desalojar, los puesteros, tenían algunos, si bien es una, la Feria de las Flores trabaja los fines de semana, pero muchos puesteros dejan su mercadería dentro del lugar, y ayer cuando la policía los saca, muchos tenían su mercadería adentro, entonces por eso se provocan, se producen los enfrentamientos con la policía, que llegó en gran número, fíjense ustedes, que como contaba Guillermo Murphy en el lugar, todavía está la policía ahí, porque lo que no quiere la Intendencia es que vuelvan a ocupar este lugar. También es cierto que esta gente está en esa feria desde hace unos 12 años, ¿sí? Hace mucho tiempo que están allí, y ahora habría un emprendimiento para ocupar, para que el Estado vuelva a ocupar este lugar. Guillermo, muchas gracias, gracias. Carlos, muchas gracias también.